hola hola mi nombre es dulce maría y en este vídeo te enseñaré a trazar el patrón delantero y trasero base para niños las medidas que necesitaremos son contorno de pecho contorno de cintura contorno de cuello talle trasero hombro y altura de pecho comenzamos realizando un rectángulo que tendrá por largo la medida del talle trasero y por ancho la cuarta parte del contorno de pecho más 4 centímetros de holgura desde arriba hacia abajo marcamos la décima del talle trasero es decir si tenemos un talle trasero de 30 la décima será 3 centímetros y trazamos una recta que será la guía de hombro marcamos la sexta parte del contorno del cuello y subimos un centímetro trazamos el cuello con una curva desde el cuello hasta la guía de hombro trazamos una recta y en ella medimos y marcamos el ancho de hombro desde la guía de hombro hasta abajo y en la mitad trazamos una recta esta será la guía de sisa desde el hombro hasta la guía de sisa trazamos la boca manga medimos y marcamos la cuarta parte del contorno de cintura más 4 centímetros de holgura desde la sisa hasta la marca de la cintura trazamos el costado este puede quedar recto o incluso quedar hacia afuera ya que por lo general los niños tienen pancita y completamos el patrón para realizar el delantero debemos bajar el hombro un centímetro la sisa y costado quedan igual al trasero tomamos la medida del escote trasero más el centímetro de bajada de hombro y con esta medida trazaremos el escote delantero por el centro bajamos un centímetro o un centímetro y medio y trazamos la nueva cintura en forma curva hasta el costado esto para las niñas con pancita por último marcamos la altura de pecho ya que nos servirá de guía al momento de trazar el escote que vayamos a hacer más adelante en las transformaciones y con esto terminamos los moldes bases de niñas en el próximo tutorial te enseñaré a transformar este patrón en un vestido corte halter con falda circular así que suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación y no te lo pierdas nos vemos en un próximo vídeo